Blanca Nieves y los siete guardaparques. Había una vez una reina que tenía un espejo mágico, un espejo que contestaba cualquier pregunta, pero ella sólo hacía una. ¿No soy acaso la más hermosa del lugar? Y el espejito contestaba, la princesa Blanca Nieves es la más hermosa. Yo soy la más hermosa, dijo la reina, y mandó a Blanca Nieves a lo alto de la montaña. La dejó en las veguitas, completamente sola, pero Blanca Nieves no se perdió. Encontró a siete guardaparques que además de cuidar el suelo, la flora y la fauna, cuidaron de ella durante una fría temporada de invierno en un cálido refugio de montaña. Hasta que la reina se enteró que ella no se había perdido entre los cerros escarpados y peligrosos de la alta montaña. Averiguó a dónde estaba y disfrazada fue a buscarla. Llevó una botellita de agua del Sanjón Cacique Guaymallén, diciendo que era chocolatada. Cuando los guardaparques llegaron de su recorrida, la encontraron tirada en el piso. Creyeron que estaba muerta y la pusieron en una caja de cristal con un colchón de chilcamalil para llevarla a lo alto del Estefanex, cerro que tanto le gustaba. En el camino empezó a chipinear, las nubes los rodeaban y una tormenta de granizo se desató de repente, rompiendo la caja de cristal, cayendo blancanieves y desahogándose con los movimientos bruscos. Despertó y nunca más volvió a la ciudad, pero sí empezó a pagar un seguro contra el granizo y contingencias, estudió por hacer guardaparque y fue feliz para siempre.